Algún día, sea en un control de alcoholemia yendo a Castroludiales, sea una mujer que he hecho una... sea donde sea, algún día me pillarán. Esta canción se llama Me Pillarán porque me van a pillar. No sé cuándo, no sé dónde, pero lo harán. Tardes en pano, tardes en pano, oscuridad. Me pillarán y pararé por todas. Me pillarán y no me diga mi Dios. Y antes de la guarda, ayer presentó su división. Hermano, aquí te quedas, tú ya no tienes salvación. Me pillarán y pararé por todas. Me pillarán y no me diga mi Dios. Se va la policía, será una mujer. Algún marido loco, bota de tu fe. Lo tengo asimilado y no me voy a dejar. Si yo no lo he buscado y no me diga mi Dios. Me pillarán y pagaré por todas. Me pillarán y no me diga mi Dios. Me pillarán y no me diga mi Dios. Que poco la alcohlemia será forrada Me voy a dar de su juicio por parte de mi vida Lo tengo asimilado y no me voy a empezar Si yo me lo he buscado, mejor iré atrás Me pillarán Me mareo con solas Me pillarán Me pillarán Porque sé, porque sé, porque sé que me pillarán Y pagaré por solas Me pillarán Y no me pillarán Me pillarán ¡Vamos los niños! ¡Venga, tío!